Alex, muy buenas noches y este es el balance judicial de la semana. Dos hombres fueron capturados en Montenegro, Quindillo. Los delincuentes exigían un monto de 400 mil pesos para no atentar contra la vida de un ciudadano que habría sido contactado por alias El Mono para que le prestara su motocicleta y así poder trabajar como motor ratón en el municipio. El dueño de la moto se percató de un daño en el vehículo y procedió a cobrarlo, ante lo cual la banda Maquial exigió el dinero a cambio de no atentar contra la vida de este hombre. El ciudadano advirtió a los agentes del GAULA quienes atendieron el llamado y lograron capturar a dos de los extorsionistas, quienes además portaban dos armas de fuego tipo revólver, tres celulares y cuatro SIM card. Por otra parte, en la terminal de transportes de la capital quindiana, un hombre de 22 años fingió su propio secuestro para exigirle a su propio padre un monto de 7 millones de pesos por su presunta libertad. Tras investigaciones, las autoridades lograron determinar que el hombre no estaría retenido contra su voluntad. Asimismo, tres personas, entre ellos la supuesta víctima de secuestro, fueron capturadas en el momento en el que se haría el intercambio de dinero por la supuesta libertad del joven. Finalmente, en el centro de la capital del Quindío, se realizó la captura de dos personas en el momento de recibir un millón de pesos producto de una sextorsión, es decir, un chantaje a una víctima en la cual se amenaza con el fin de no difundir contenido sexual explícito. El hombre era extorsionado y amenazado a través de WhatsApp y llamadas en las que se le advertía que de no cumplir con las exigencias de los extorsionistas, sus fotos íntimas serían publicadas a través de las redes sociales. Asimismo, se pudo conocer que este hombre ya habría entregado dinero a los victimarios en diferentes ocasiones. Yo soy Vanessa Vega para CNC Noticias.